Ahora venimos a la elección del premio estatal, la participación de la universidad y también como representante es importante para darle ese estímulo a los atletas. Así es, buenas tardes, pues muy contento por esta invitación que nos realiza el Instituto del Deporte, consideramos que todos debemos de participar en este desarrollo mismo de los jóvenes, pues es una invitación que consideramos las personalidades que estuvimos aquí presentes, pues tomamos las mejores decisiones, las más correctas, entonces consideramos que primero que nada, pues quería felicitar a todos los participantes, porque cada quien tiene su desempeño en la actividad deportiva, pero bueno, es importante también reconocer a aquellos que han destacado un poco más a nivel nacional e internacional. Vemos que también hay atletas que participan en la universidad que también son propuestos y también el apoyo a los entrenadores y al fomento deportivo. ¿Qué mensaje hacer para después de que se entregue el estímulo económico para que se siga y haya más disciplinas? Pues aquí sería la invitación a no bajar ese esfuerzo que están realizando los jóvenes, tanto a nivel medio superior como superior, y que considero que bueno, que tendrán su lugar dentro de los próximos eventos, que se les reconozca este desempeño que están realizando y considero muy posible que en próximos años van a estar presentes en este reconocimiento de premios estatales. Y ahora por otra parte, éxito rotundo el torneo de básquetbol 3x3, ¿cómo se sintieron los resultados y cómo viste el desarrollo de ese importante encuentro? La verdad muy contento, muy contento de que las autoridades hayan dado la oportunidad de estar presentes en esta parte de este evento estatal. Una muy buena inauguración donde hubo mucha participación por parte de los subsistemas, por parte de los representantes de estos subsistemas. Y bueno, considerando los comentarios por parte de entrenadores, profesores que tuvieron a bien participar, pues yo considero que fue un evento exitoso, un evento donde los jóvenes tuvieron un escenario para demostrar sus capacidades y la competencia realmente muy equitativa, una competencia que se marcó no nada más en el ámbito de escuelas públicas o privadas, sino que fue los equipos que se aplicaron, los equipos que tuvieron a bien desarrollar bien su participación, su juego, son los equipos que tuvieron ese primer lugar, ese campeonato, y quienes nos representarán en el torneo regional de bachilleros en Querétaro y nos representarán en el campeonato nacional de 3x3 básquetbol en la Ciudad de México. Ya por último, se acerca ya el torneo de interfacultades. ¿Cómo se está preparando y ya para que haya mucha actividad dentro de la universidad? Así, ya estamos a la vuelta de la esquina con este torneo de interfacultades. El día jueves tendremos lo que es la inauguración, el jueves 25 se dará la inauguración de este torneo de interfacultades en su séptima edición y bueno, considero que es uno de los eventos importantes, relevantes dentro de la institución, ya que de este torneo se tendrá la oportunidad de elegir a los competidores que representarán cada equipo en sus diferentes disciplinas y que representarán a nuestra institución. Ya todo está listo, hay gran participación por parte de las unidades académicas y por parte de las unidades académicas, igual te menciono, que se están llevando a cabo ya sus procesos de intramuros donde están sacando a lo mejor de cada facultad quien representará en este torneo de interfacultades. Un mensaje final, que es donde se ve que la universidad está trabajando en pras de la salud y el deporte. Así es, pues seguir conjuntando los esfuerzos, tanto la Máxima Casa de Estudios tiene compromiso social de apoyar el deporte en sus diferentes etapas, así también pues que todas las autoridades que representamos el deporte nos conjuntemos en beneficio de todos los jóvenes morelenses, los niños y que entendiendo en esa parte consideramos que nuestro estado poco a poco irá ocupando un lugar a nivel nacional en lo que se refiere al deporte en desarrollo. Muchas gracias.